Pan, lo mandamos al horno. Perfecto. Igual acá, ¿enseamos cómo hacerlo? Sí. Acá para comer tenemos el modelo terminal. ¡Eeeeh! No me vengas con cosas raras. Está lindo. Ayer me comí uno yo. ¿En serio? Sí, estaba muy rico. Lo hiciste vos esto. Lo hiciste yo. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos los porotitos negritos estos. Creo que vamos a hacer, mire, fácilmente, con una procesadora. ¡Opa! Los vamos a... Ahí está, ahí está. Porque con esto generamos una pastita. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a untar el sándwich. ¡Muy bien! Me gusta que usted sepa tanto. Ahí está. El poroto negro sin nada más. Sin nada, no le vamos a poner nada. A ver, puede ser poroto negro automático. Sí, este es automático. O poroto negro... Este es automático. Pongamos que no quiero el poroto automático. Los poroto negros lo hierve. Hierve. No es que hay que lavar los porotos. No, lo dejan remojo un rato, sí, puede tardar bastante. Lo dejan remojo y después los hierve. Ok. Y después los procesa, como estamos haciendo ahora. Así que bueno, esto es sencillo. Usted vio que es sencillo. Yo los compré automáticos porque... Está bien, no lo digo para quien no quiera con un automático. Claro, por eso, que tiene ganas o que tiene poroto en su casa. Mucha gente que tiene. También llamados frijoles. No le dicen frijoles, lo saben los mexicanos. Bueno, acá ya tenemos esta pastita, que es muy rica. ¿A usted le gusta esto? Sí. A mí también. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora, miren, ¿qué vamos a tener? Acá ya preparé las milanesas como preparamos en todo momento de nuestra vida. Una milanesa. Una milanesa. Y tenemos también la cebolla que ya la corté. Tenemos... Mire, le traje morada. Morada, me encanta la cebolla morada. Porque yo sé que a usted le gusta. Miren cómo pensé en usted. Me gusta la cebolla morada. Bien, tenemos el queso en hebras. Usted, si quiere, me puede cortar unas rodajitas de tomate. Acá tiene el cuchillito. ¿Con este cuchillo? O quiere uno más chiquitito, no sé. Y prefiero un de los conoteros de bien. Este. ¿Eh? Ah, de bien. A ver, fíjese ese. ¿Qué le parece? Ay, qué prolijito. Acá lo que vamos a probar es si está el aceite caliente. Y vamos a empezar, ¿sabe qué? A mí particularmente me gusta hacerle esto. Acá tiene el balonetacho. Vamos a empezar a freír milanesas. Que las milanesas que yo tengo acá pueden ser de carne de... Sí, un tomate divino, ¿vio? Lo traje especialmente para eso. ¿No me da bola cuando estoy hablando? Sí, es que estoy... Está muy concentrado. Estoy muy concentrado. Bueno, acá tenemos las milanesas que son de carne de cerdo. ¿Sabes qué es? Compré lomito de cerdo. Sí, el solomillo vendría cerdo. Sí, y lo corté bien finito. Sí. Lo abrí y mire cómo... ¿Qué milanesitas lindas me quedaron? ¿Eh? ¿Me aplasteó un poquito? Vamos poniéndolas acá. No, no las martillaste. No, no las martillé porque no hay que martillarlas. A mí no me gusta porque si no larga mucha sangre. Y siempre quedan como húmedas. Le da impresión. Vamos poniendo acá. Vamos a freír tres por ahora. Un poquito más. Sí, porque... Tres va a estar bien. Tres va a estar bien, dice usted. ¿Cómo se llama? Maxi me dijo que no comía. Ah, no comía. No. Ah, y ¿sabe qué? Nos está mirando desde Pinamar. ¿Quién? Lolo. Nos está mirando. ¿Lolo de la guitarra? Lolo y Rosita. 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 Beso enorme. Lolo y Rosita, que nos están viendo cocinar. Por favor. Y nos siguen siempre. A mí me encanta Pinamar. ¿Le gusta Pinamar? Sí. Ah, bueno. A mí también. Hace mucho que no voy a... La verdad que la costa atlántica me gusta toda. ¿Toda? Sí. Ah, bueno. Está bueno eso. ¿Qué más tenemos? La disfruto mucho. Miren el que tengo acá. Una palta. Palta. ¿Le gusta la palta? Sí. Vas a sacarle el carocito. Esto si usted lo planta... Sí. Tiene una planta de palta en su casa. ¿En serio? ¿Con una maceta? Sí, yo lo planté una vez. ¿Y? ¿Y salió en palta? Sí, salió. Pero no hay que ponerlo con tierra, la tierra que me pongo. Yo la puse en la maceta y brotó y todo. De verdad le digo. Esta palta le falta un poquito, pero igual está bien. Porque yo... Ahí está, mira. ¿Asténme la corta ahí? Ya está. Así vamos armando el sándwich. ¿Qué tiene entonces el sándwich? Palta. ¿Qué más tiene? Tomate. Tomate. ¿Qué más tiene? Cipola. Cebolla. Muy bien. ¿Qué más tiene? La pastita de los frijoles. ¿Qué más tiene? Sésamo. ¿Qué más tiene? Buzanela. Muy bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Y esto picantón. Esto picantón. Creo que eso es chipotle. ¿Sabe qué es el chipotle? Yo le voy a explicar antes. ¿Así o me lo meto en el chipotle? No, entero. Yo sal de corriente. Yo lo sigo con el matafuego. ¿Esto sí se puede probar o...? Sí, pruébelo, pruébelo. Réganle un... ¡Rico, rico, rico! Sí, es rico, rico. Y por lo menos es picante. Es picante. Como a usted le gusta. Y a mí el picante me gusta. ¿A usted le gusta el picante? No soy un picante extremo. No es que, ah, te gusta el picante, comete un ají de la mala palabra. Ah, no, no, tampoco la pavada. ¿Y cómo? Claro. Bien. ¿Qué tengo? Acá el pancito. Vamos a ir llevándolo para allá. ¿Le gusta el picante? Que me permita disfrutar y comer la comida. Claro, obviamente. Aparte que los pelados empezamos a... A transpirar, claro. La pelada se te abren los poros, Richi. Pero ser pelado es una de las cosas más grandiosas que me ha pasado en la vida. Sí, ¿no? Es una comodidad. Sí, es una comodidad. Es este, estéticamente... Es sexy también, ¿eh? Muy, muy. Creo que garpa, garpa. Garpa el pelado, el pelado garpa. Miren, acá yo estoy abriendo el pancito. Miren. ¿Ves que es migoso? Está bueno. ¿Vamos a abrir otro? Dale. ¿Ves que parece... Abre este sésamo, no sé, como... Una boquita. Una boquita. Ahí estamos. Ahí está. Lo abro acá. Ahí está. Bueno, entonces... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a untar un poquito? Sí. ¡Jopo! ¡Mirámelá! 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 ¡Qué lindo verla! ¿Cómo estás? Muy bien, las traigo un montón. Ay, yo también. Ahora resulta que paso a ser un cero a la izquierda. Bueno, no tanto. No, no tanto. No, por favor. Usted sabe que tiene mi cariño. Le mandaba fotos de la comida. Sí, me mandó un montón de fotos. De comida. De comida. Terrible. Yo igual me quedo acá viendo el eclipse. Miren, miren lo que estoy haciendo. Venga, acompáñenme. ¡Ay, qué rico! Vamos a armar cuatro. ¿Armamos cuatro? Dale, armamos cuatro. Yo como el hombre de la máscara de hierro cuando bailan con las manos. Ahora vamos a armar cuatro. Voy a abrir otro pancito. ¡Qué rico! ¿Cómo extrañaba esta dedicación? Ahí estamos. ¿Le gustó la idea de hacer sanguí los jueves? Me encanta. ¿Sanguí de distintas partes del mundo? ¿Veo qué lindo pancito? Sí. Ahí tenemos otro. Vamos a seguir untando. Sí. Con esta patita. Si alguien no quiere esta patita, me avisa. Claro. Los millennials están en Instagram ahora. Los millennials no opinan, chico es. ¿Sabes qué? Ahí estamos. Le ponemos generosa. Sí, siempre generoso. Generoso, señor. Ah, mirá, yo tengo... Yo con usted siempre generoso. Yo tengo dos apotegmas para cualquier cosa de la vida. Sí. Ante la duda grande, ante la duda lento. Ah, muy bien. Ante la duda grande, ante la duda lento. ¿Esto qué significa? Ché, pedimos una pizza. Grande. Ché, compro una botella de vino. Grande. Compro. Y lo lento, ¿cómo lo aplicás? Ché, vamos a tal lado. Acá vamos a Mar del Plata. ¿Cómo vamos? Rápido. Lento. Vamos despacio. Vamos despacito, muy bien. El fuego. Voy a cocinar un asado. ¿Cómo lo hago? Lento. 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 Muy bien. Nada lo... Ante la duda grande, ante la duda lento. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy buena su teoría, ¿eh? Me gustó. Un aplauso. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer... Después te explico de dónde sale la teoría, pero no puedo al aire. Está bien. No, otro día. No des todo. No entregues todo. Yo no sé, Marce, yo le entrego todo. Yo doy todo, te doy de golpe. No, no. No me sale guardar. Tenés que ser más estratega. Ay, no me sale guardar. No puedo. Ahí estamos poniéndole... Yo quiero ser menos brillante, pero no puedo. Ay, Dios. Sos brillante igual. Sos brillante igual. Ay, chicos, gran. Aunque se apague la luz, usted brilla. Ay, es verdad. Es un problema a veces, hay que ser brillante todo el tiempo. Ay, sí, hay que mantener eso. Y tener razón todo el tiempo. Pero vos le sale tan fácil. ¿Sabés que yo pensaba lo mismo? Ay, claro. Pero si lo digo yo, quedo muy pedante. No, no. Lo decís vos. Lo digo yo, lo digo yo. Qué linda que cortó la palta, ¿eh? Lo felicito. Y pero yo sé... Cortó muy linda la palta. Que brillo todo el tiempo. Bueno, le ponemos... Me están haciendo desear, chicos. ¿A usted le gusta la cebolla morada o la blanca? Me da igual. Me da lo mismo, bueno. Morada. Vamos a ponerle moradita. Así. Lo abrimos un poquito. Es muy rica la cebolla morada. Muy rica, sí. A mí me gusta mucho también. A veces cuesta conseguir, ¿vio? Sí, en una época medio invernal, ¿no? Sí, no está tan... Pero ahora tengo entendido que hay un poco más que antes. No es que salís y te lo tiras por la cabeza. Pasa que la gente no lo consume tanto. Bien, tenemos esto. Y ahora vamos a ponerle, mire, tomate. Espera, esperamos que hay un cuidado. Ah, ahí está. Vamos a poner el tomatito. Que cortó muy bien el señor. Nacho guano. Soy yo ese. Voy a ponerle el tomatito. Ahí. Y ahora vamos a ponerle el quesito. Para acá, perdón. Un poquito de queso. Igual le vamos a poner más queso. No me mire con que le ponga un poco. Ante la duda grande, ante la duda lenta. La aplasta un poquito. Aplasta un poquito. Ahí está. ¿Le va gustando? Venga, hasta ahora. Yo lo comería así, incluso. ¿En serio? Sin carne. Y mirá, menos el queso es un sándwich vegano. Claro. Es verdad. Estás en camino, ¿no? Estoy. Ah, no te... ¿Vos estabas cuando yo le dije que era nada? Sí, sí. Ahora está. Ahora está. Ya está. Ahora estoy... Entonces es la transición. Ayer pasó una circunstancia que no podía yo apagar y decir... Claro, claro. Estoy en pleno ovolacto vegetariano. Mirá vos. Y después se va al veganismo. Totalmente. ¿En tu casa te acompañan? ¿En tu casa te acompañan? No, lo hago yo solo, como tantas otras veces. Soy solo. Bueno, ¿ya tenemos casi todo? Falta el picantor. Falta el picantor. Eso dependerá de ustedes, no de mí. Yo no quiero que... Antes de probarlo, Claudio, nos vamos a ir a un cortecito muy pequeño. Ah, bueno, sí, como ustedes quieran. Muy chiquito. Yo le sigo poniendo quesito, miren. Sí. Y ya cuando volvamos, lo probamos. Y nos metemos en la legislatura, seguramente. Sí, totalmente. Pero ahora nos vamos a un corte. Sí. Antes de degustar este sándwich maravilloso de Claudio Guardacha. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!